nuevo año nueva casa inicial hoy quiero estar construyendo la casita inicial que tenemos aquí en blogs work y me va a estar gastando 300 euros en comprar otra vez otra casita inicial a qué hermosa casa esta es justo lo que quiero es esta de 7500 capilla vamos a comprarla y la pone nueva casa inicial porque hoy quiero estar renovando esta casa básicamente construir una casa inicial con el mismo precio o sea no pasarme de 7 mil 652 pero renovar esta cosa porque esto hay que admitirlo eso está muy feo esto ya está viejo esto ya está pasado de moda cuántas veces no hemos visto nosotros un tour de esta casa dios mío bastantes así que hoy no va a ser sólo una remodelación esto va a ser un borrón y cuenta nueva vamos a construir otra casita sin pasarnos de 7 mil 652 debe tener una recámara un baño sala de estar comedor y cocina no sé cómo voy a hacer eso con 7 mil 652 dólares sinceramente muy poquito hoy casi tengo exactito los 130 mil ok entonces no podemos bajar de 122 mil 350 dólares muy seguramente esto no va a quedar exactamente igual en el precio pero esperemos acercarnos mucho a eso ay no sé cómo va a ser esto no sé ni qué estilo quiero ponerle voy a poner como un estilo modernito moderno suburbano entre comillas voy a intentar hacer como algo muy parecido pero literalmente como les dije borrón y cuenta nueva esto no va a ser lo mismo hoy lo difícil va a ser el plan de suelo de esto porque realmente realmente no sé cómo hacer esto y no quiero que exactamente igual se están dando cuenta que está quedando exactamente igual a formal a la anterior se me hace que voy a poner un techo así cruzado me gusta hoy ok está muy alto y esta zona puedo aprovechar y poner como un porche citó algo así me gusta la idea incluso esta puede ser la entrada sólo con no gastar mucho dinero por favor eso quiere decir que voy a estar usando las nuevas ventanas perdón las ventanas más baratas desgraciadamente si no hay de otra ok me gusta la forma de esto está bonito está acogedor que esta es la idea que tengo recámara por este lado baño por este lado y toda la cocina sala y comedor en este espacio de aquí si hay casas baratas esta va a ser una casa baratísima porque realmente no puedo poner muchas cosas aquí debería usar gamepad yo creo que sí o sea simplemente estamos nada más cambiando la casa inicial no 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 estoy construyendo una casa sin limpas que tengo que ponerlo básico sillones y debería irme por unos mostradores más caros o unos normalitos hoy no sé no voy a ponerlo más baratos por si acaso no me había dado cuenta realmente nunca me puse a pensar que el precio de la casa inicial normal de blogs porque es baratísimo o sea realmente vale lo que te dicen ahí no como otras casas si estoy hablando de ti casa familiar estoy hablando de ti voy a intentar poner más cositas por ejemplo voy a intentar aquí poner un escritorio tal vez reduciendo el número de ítems que teníamos en otra casa me deje poner más cosas aquí por ejemplo se me hace muy necesario conseguir un closet como como lo tenía la otra casa así que aquí puedo simplemente poner un vestidor muy bonito que tenemos ahora ok eso sería todos los ítems ya tenemos todo dividido aquí ay no me quedan como 2000 para pintar para poner todo que voy a poner un color un esquema de color parecido al que teníamos antes nada exactamente igual simplemente me voy a inspirar en eso se voy a poner un panel verde pero nada nada exactamente igual como eso porque he de decirles que esos colores están horribles eso sí no se los niego lo peor de esa casa pueden ser los colores estoy seguro que en la otra casa tiene como unos ladrillos así que aquí voy a estar usando voy a estar intentando usar las mismas texturas pero obviamente cambiando los colores les digo lo más lo que con las texturas se multiplica el precio así que por favor por favor que no aumente mucho esto pero si creí que teníamos menos dinero que estamos bien estamos bien obviamente yéndome por mi color linen creo que sin linen no hay casa inicial así sin linen no hay casa inicial hay todavía me falta la iluminación que gracioso a ver si me deja poner de esto sin gastar mucho dinero últimamente como que ya no uso luces colgantes no sé por qué me gusta más tener como un estilo más simple en cuanto a iluminación que no tenga mucho como pues sí colgantes saben del baño ni hablemos que este baño está más feo que nada uy esta elección de colores sinceramente no sinceramente no va conmigo pero yo creo que con una casa inicial sí yo creo que las casas iniciales de cierta manera tienen que estar feas como que no puedes entrar al juego con una casa muy bonita porque luego pues ya no te van a dar ganas de renovar tu casa no es verdad teoría conspirativa blogs ponen casas iniciales feas para que sigamos jugando al juego y nos atrapen este ciclo vicioso de conseguir dinero para poder seguir renovando nuestras casas debería poner como un golpe pero así un tapiz para que se vea para darle un poco más interés a esto vamos a seguir teniendo esa esas vibras de la casa anterior porque estoy seguro que estaban usando este wallpaper así que aquí sigue en parte que sigue la presencia de la casita uy ok ya pinte todo solo sería cuestión de poner algunas decoraciones algunas plantitas y así todavía me quedan unos 400 dólares estoy seguro así que lo que vamos poner vamos a ponerlo ya mínimo pudimos meter un escritorio algo que en la casa anterior no había ya lo tenemos aquí o no 300 dólares 300 dólares ya sé ya sé cómo honrar la casa anterior la caja de pizza esto no puede faltar un espejo que claramente nunca se va a usar lo voy a poner aquí no 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 saben que mejor voy a poner aquí atrás un suelo parecer un pequeño patio montan aquí yo siento que también eso de las casas iniciales deberían traer como así para que tú puedas empezar a plantar macetas desde que inicias estaría muy padre y ahora sí creo que hemos terminado esta casa inicial le falta luz yo lo sé que le falta luz pero la casa inicial de antes creo que no tenía luz hasta afuera así que creo que hacemos buen trabajo a apenas me ando dando cuenta que son 350 mil o sea todavía tengo 300 de sobra bueno ahora sí voy a poner luz voy a poner una pinturita eso ya para cerrar esto para cerrar una pintura por favor hay quieren que alcance quieren que alcance no no me alcanza no me alcanza bueno vamos vamos a ponerle que sí vamos a ponerle que sea ándale por favor son como 50 dólares menos ahora sí ahora sí vamos a ver esta casita se acuerdan cómo estaba antes de esta casa bueno ahora tenemos esto el precio no es actualizado pero básicamente cuesta lo mismo que el anterior pero miren qué buen trabajo puedes hacer si realmente le pones esfuerzo a esto no es la mejor casi inicial obvio pero pues como ya vieron en todo el proceso tenemos un espacio mucho más moderno mucho más abierto realmente lo que hice fue lo mismo nada más moví la puerta de acá para acá eso es de que se abra muchísimo este espacio tenemos comedor sala por aquí la cocina el baño lo moví a este lado al lugar de que estuviera en el otro y pues es un baño muy chiquito de la verdad no vamos a hablar del baño y por aquí tenemos la recámara la recámara me gusta mucho me gustan los colores está muy grande quité este closet que estaba aquí entonces está mejor y también pude agregar un patio más chiquito y poner algunas macetitas entonces ustedes aquí pueden venir y plantar sus plantas desde que inician en el juego estaré muy padre que actualizarán esta casa inicial si yo lo sé esperemos a ver qué hace la gente que compró blogs porque a ver si actualizan todo esto espero que les haya gustado si te gustan blogs por suscríbete que se viene muchísimo contenido este año y con esto dicho los veré en el próximo adiós y Gracias por ver el video.